Cumpliendo el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias isleñas y brindarles servicios en óptimas condiciones, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, encabezado por Juan Carrillo Soberanes, informó que este lunes estará en funciones el transporte público tanto en la ínsula como en la zona continental del municipio. Luego de que la empresa Consorcio Empresarial del Sur, TPE, estuviera la licitación para la prestación del servicio de transporte en camiones de ruta establecida, el Ayuntamiento Isleño, a través de Mario Alexander Carrillo Sen, director de transporte municipal, dio a conocer que son 10 unidades en la zona insular y 4 camiones en la zona continental, las que presentarán el servicio. Las tarifas aproximadas que manejarán para quintanarroenses y locales presentando su INE es de 10 pesos, de no mostrarlo el costo sería de 38 pesos. También los estudiantes con credencial, personas discapacitadas y personas de la tercera edad obtendrán un descuento quedando en 5 pesos la tarifa del transporte.